Gracias. Ahí vamos, que es arquitecta, directora y urbanista, es profesora en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y ahora, desde hace unos minutos, es directora de urbanismo del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet. La que ahora combina su experiencia profesional y académica con la gestión político-técnica. Bueno, ha escrito muchos libros en colaboración, ella sola con urbanistas de, la verdad es que hay mucho prestigio, con Dios de Borja, con María Montaner, que yo recuerdo y seguramente alguno más. Ella, el título de su ponencia, bueno, la verdad es que le hemos pedido que lo haga, le hemos pedido desde aquí, que pues es el tema de su ponencia, es los desafíos de transformación de las periferias o residenciales de baja densidad, lo que es el suburbio tradicional. Se lo hemos pedido porque en 2003 editó este, bueno, o coordinó la edición de este librito de possuburbia. Es un libro que, aunque en sus primeros textos analiza críticamente los desarrollos residenciales de vivienda unifamiliar mayoritariamente, el resto está dedicado a dar soluciones de transformación. La crítica es más o menos sencilla, pero yo creo que la dificultad sobre el valor y la frescura de este libro, que además tiene unas ilustraciones preciosas, es el de proponer ideas para la transformación de esos espacios. Muchas gracias. Este PowerPoint quedará, o sea que ahí están todas las actuaciones, si no tenéis el libro. Y también después pasaré un vídeo que hicimos en este trabajo, que fue un trabajo de investigación, muy amable porque fue un trabajo de la primera convocatoria de Recercaya, la Calla que tenía, hace convocatorias de investigación que son mucho más abiertas que las que suele hacer un ministerio. Entonces nos dejó realmente mucha libertad al actuar, a la manera de trabajar. Entonces, efectivamente, el suburbio, bueno, es una de mis manías personales, porque soy una nombrada de la ciudad y entiendo que el suburbio es una deformación importante y que son decisiones individuales que nos afectan a todos. Entonces, ¿no? Un poco estas dos ideas, la ciudad dispersa, el espro del suburbio de baja densidad versus la ciudad del encuentro, diversa, activa, equipada. Y un poco iré, primero, la presentación es cómo hemos llegado, de dónde viene esta idea del suburbio. Ya también Charo ha hablado algunas de estas cosas, pero lo pasaré rápido, porque ya las conocemos, pero para ver también la posición que tenemos a través de este trabajo. Y luego, también la peculiaridad de este trabajo fue que no enfrentamos el análisis del suburbio, que hay muchos trabajos hechos sobre los problemas de infraestructuras, si quieren, algunos medioambientales, pero nosotros sentíamos que aquí faltaba ver a las personas, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que viven ahí? De verdad, no la idealización y el autoengaño, que muchas veces no te queda otro remedio que hacerte cuando has tomado una decisión tan importante como la de comprar una casa e irte a vivir a un sitio de muy difícil retorno. Bueno, origen de la ciudad, ya sabéis, ¿no? La ciudad industrial, que también es importante cuando hacemos una crítica a los resultados de modelos urbanos que nos han acompañado hasta hoy, que serían los dos grandes modelos de crecimiento urbano del siglo XX, que la ciudad jardín, con sus deformaciones, y los barrios derivados de la Carta de Atenas, con sus deformaciones también, porque ninguno de los dos modelos se ha aplicado de la manera que se pensó. Y por otro lado, hay que entenderlos obviamente en función de una ciudad que era realmente invivible, ¿no? Una ciudad donde la muerte acampaba, ¿por qué? Debido a las condiciones insalubres, insalubres de vida. Por tanto, que Vanessa Howard pensara de manera ideal cómo podía ser una ciudad que tuviera lo mejor del campo y lo mejor de la ciudad, ¿no? Donde, porque dice, claro, el campo está muy bien, pero no hay oportunidades, no hay relaciones sociales, etc. La ciudad tiene otras oportunidades, pero tampoco, pero falta la naturaleza, pero es difícil vivir también, los precios son muy caros, etc. Entonces, este tercer imán que atraería a toda la gente porque tendría lo mejor de los dos mundos, que es algo que seguimos buscando. Obviamente, esto también lo ha enseñado Charo. Hay quien dice que Howard, parte de su inspiración, le viene de un modelo que ya se estaba dando en Estados Unidos, que no se llamaba Ciudad Jardín, sino de estos barrios, suburbios jardín de gente adinerada, que por otro lado, en Estados Unidos se llamaban barrios ingleses. O sea, es un camino de ida y vuelta, es una manera también de pensar el territorio muy anglosajón, ¿no? El territorio dividido, por islas, donde nada se mezcle, donde todos sean muy iguales. Que en Estados Unidos tiene después la aportación, obviamente, al modelo, que aquí no está, ¿no? Pero al modelo de Howard, luego llevado a la realidad por primera vez en el Edgeworth por... Bueno, fue el nombre ahora, pero es igual, ya vendrá, un Winnie Parker, va derivando y obviamente en Estados Unidos su primera gran modificación es la integración del vehículo privado en este trazado, ¿no? O sea, la Ciudad Jardín está pensada por Howard como un esquema, como un diagrama, no tiene forma, que también eso es algo súper importante, que en Howard es una idea que podríamos tomarla hoy de nuevo y repensarla en base al diagrama, no en base a la construcción de un Winnie Parker, que es una posible, lo que pasa es que es la que tuvo continuidad debido también al libro, ¿no?, de un Winnie, etc. Pero entonces aquel modelo, el diagramático de Howard, sí que hablaba de un transporte público masivo, sí que hablaba de tipologías de viviendas diversas, tanto es así que llega a plantearse, cuando le explica cómo debería ser esta ciudad, que es una ciudad que también tiene un fondo cooperativo, se piensa que es la ciudadanía organizada que compra un territorio y construye una ciudad junta, piensa todo el sistema de control ciudadano hacia los gestores y hacia los políticos urbanos, y habla de la vivienda, y esa vivienda tiene que ser para todo tipo de gente y que no se note de fuera que esas viviendas son para una clase o para otra. Y una cosa que dice ahí, que ha pasado bastante desapercibida, hasta que Antolori Haydn lo cita, que es que también plantea que tiene que haber casas sin cocina, que eso sería para otra sesión, pero también en ese momento, cuando plantearse cómo podían ser las viviendas, él también refleja una discusión de la época, de finales del siglo XIX, que podía haber casas que no tuvieran cocina individual y que compartieran este equipamiento, cocina, comedor, etcétera. Esa es otra charla. Pero entonces aquí en Radburn, en el modelo Radburn de Stein y Wright, le sobraron ahí a Stein, lo que hace es este esquema, que después se conoce como esquema Radburn, que evita que los coches se crucen al mismo nivel con las circulaciones peatonales que van por los parques y que fundamentalmente lo que relacionan son las viviendas unifamiliares. En este caso también había todavía que daba la idea de que había viviendas colectivas, o sea, todavía hay una diversidad de viviendas, está al lado de la estación de trenes, en las afueras de Nueva York, y comunica con la escuela, ¿no? Porque toman la escuela primaria, ellos toman la idea ya trabajada en las Neighborhood Units de que la unidad de relación, o sea, la unidad de peatonalización es toda aquella área que es servida por una escuela primaria. Entonces se conecta con estos espacios verdes que se cruzan en desnivel con las vías rodadas. Y después a las casas se accede por unos cul-de-sac, estos de aquí, con vehículo, y por estas partes de atrás, o de delante, como se quiera, que son unos pequeños pasos que van a comunicarse con las áreas verdes de toda la casa. Otra referencia, obviamente, pero que está emparentada con esta línea, es la propuesta de Wright, de Broderacker City, pero también que es el primero en los principios de los años 30, pero no se puede separar esta idea de dos cuestiones fundamentales. Una es la idiosincrasia, este fuerte sentimiento americano, anti-ciudad, anti-ciudad europea mezclada, etc., que veían en las ciudades de la costa este. Y por otro lado, la crisis del año 29, que es especialmente grave en las ciudades, porque en una ciudad tener alimento sin tener trabajo es imposible. Entonces, esta idea de una ciudad en donde la gente tenga capacidad para autoalimentarse, dar soporte a su vida. Digamos que un poco son tradiciones, la tradición de los barrios jardín, la de Wright-Wood, la de Broderacker City, que encuentran un fuerte impulso después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de la Guerra Mundial, se construye todo un aparato de imagen en el que trabajan mucho los arquitectos que no pueden construir en esa época, porque no hay materiales, pero sí trabajan en el imaginario colectivo. Creo que es importante, ¿no? No es que, me decía Gracia, hoy me comentaban, no sé qué plan que empezaba diciendo, cómo es nuestra naturaleza vivir en casas, no sé qué, o sea, como, no sé la naturaleza del ser humano, no sé cuál es, pero también se crean estos signos, esta discusión sobre imaginarios, ¿no? Entonces, se genera esta, bueno, esta promesa de la vuelta a la guerra, tendremos una casa, aparte de unifamiliar, ¿no? Como para un buen trabajador, ¿no? La recompensa era tener una casa. Esto se viene preparando, digo, los imaginarios desde las exposiciones mundiales, donde las grandes empresas automovilísticas y de petróleo hacen visibilizaciones de ciudades que no difieran mucho de la de, por ejemplo, la de, ay, no sé qué nombre, la ciudad del futuro de Hans Meyer, ¿no? Hans Meyer, que hacía aquella ciudad, pero claro, aquí con los coches y vendía de otra manera, parece aquella imagen, ¿no? Si os acordáis, aquella perspectiva de Hans Meyer, bueno, Hans Meyer, sí, es como muy dura, pero aquí con los coches se vende de otra manera, ¿no? Entonces, se empieza a generar este ideario, este imaginario de la ciudad de los coches, de las grandes rascacielos, separada de la ciudad donde se vive, la ciudad en el verde, la ciudad con la posibilidad de vivir cerca, en teoría, cerca de la naturaleza. La vuelta de la Segunda Guerra fue la ocasión política, estado de ánimo, voluntad, también una voluntad geopolítica, también es un urbanismo de guerra fría y por tanto se busca en Estados Unidos, viendo lo que había pasado en Europa, de la pérdida de las... Lo fácil que era atacar todo el sistema con una única bomba, ¿no? O sea, tuvieron una bomba en una ciudad como Londres y va gobierno, sociedad civil, industrias, todo con el mismo paquete, ¿no? En cambio, en una ciudad dispersa en el territorio, es difícil que con una sola bomba puedas atacar todos los frentes, ¿no? Entonces, la idea de esta dispersión también es una idea de, digamos, bélica. Por algo también las primeras, las autopistas tenían unas condiciones de proyecto, de diseño, de construcción, que cada X kilómetros tenía que haber un espacio suficiente como para que pudieran ser utilizadas como pistas de aterrizaje. Obviamente, esta promesa de la vivienda unifamiliar en el suburbio no es para todos, especialmente aquí empieza otro de las distopías de este modelo en Estados Unidos, del American Way of Life, es a los excombatientes blancos a los que se les da créditos prioritarios, dejando, lo que ya también todos conocemos, a las minorías raciales, ya sea afroamericanos o latinos, viviendo en el centro de las ciudades y con el abandono por parte de los, de la inversión pública de los centros de las ciudades, generando estos dos mundos. Entonces, se hace una zonificación también del suelo muy estricta, a donde hay vivienda solo por vivienda, también muy estricta en términos del tipo de parcelario. Bueno, hay ayudas con hipotecas garantizadas, digamos, hay una fuerte intervención estatal para que este modelo se llevará a cabo que luego recibe más soporte con la ley de autopistas. Este modelo, estos primeros suburbios, todos iguales, con una arquitectura que obviamente niega todo el avance, había visto desde los años 50, cualquier reflexión, tanto de las formas arquitectónicas como de los interiores y los modos de vida, no sé, es muy conservador. Es el primer cinturón de suburbia que luego se va expandiendo porque a medida que estos veteranos o estos que vuelven a la guerra, aún jóvenes, aún veteranos de guerra, van mejorando su situación económica, se van yendo cada vez más lejos de la ciudad y estos barrios iniciales son ocupados ahora sí por las minorías raciales. Bueno, obviamente, como decía, este imaginario no se construye solo, no es un deseo que nace de un Nintendo, de la soledad, sino que realmente hay una construcción a través, así como, de la propaganda de la entreguerra, ¿no? Esto es una película de 1948 donde también, donde la solución a vivir en una ciudad como Nueva York, que si no habéis visto, solo ver los primeros 10 minutos o 3 minutos de la película que presentan lo que es Nueva York, una ciudad desamable y escuchas pitidos de coches, bueno, una ciudad realmente invivible es lo que te presentan, y además el grave problema de vivir en un apartamento que es pequeño y entonces no puedes tener todas las cosas que puedes comprar, ¿no? Son los dos grandes argumentos de la película para que esta familia decida irse a vivir a suburbia. Propagandos de todo tipo, ¿no? Obviamente, volver, otro de los componentes de este modelo de suburbia es la división, nuevamente, reforzar la división de roles entre hombres y mujeres. Obviamente, la vida en el suburbio, es el breadwinner, la figura del breadwinner, ¿no? El que se va a ganar el pan, que es el commuter, el que va en coche y después puede ir en tren y va a la ciudad y trabaja y vuelve y la mujer que se queda en casa descansando. Cuidando la casa, en todo caso, estas cocinas, que son casi como, se las venden como si fueran fábricas o una parte, porque lo que tienen que hacer es lograr convencer a estas mujeres que habían estado construyendo submarinos que van, ¿no? Para este señor Kaiser, después, sus electrodomésticos Kaiser son los que mueblan las casas de ellas también, hay que convencer que estas mujeres se retiren del frente, ¿no? del frente de trabajo para dejar el sitio para los hombres y este modelo territorial también ayuda, obviamente, a esta división, a esta división de roles, a las que los confirma. La televisión también como el elemento de conexión con el afuera, ¿no? Una conexión que no se traspasa, también, por ejemplo, estoy con los nombres hoy, el... Manford, Manford escribía que él había sido un gran apoyo, había dado mucho soporte a la idea del suburbio, sobre todo, bueno, la idea de Hogwarts, pero luego en realidad cuando ve qué termina sucediendo con el suburbio, bueno, se retracta, ¿no? de lo que había dicho porque él pensaba que era la oportunidad de formar nuevas comunidades, compromiso con los otros, relaciones, compromiso con el lugar, pero al final no hay espacios donde se den esas relaciones y este hombre, precisamente, él pensaba en el hombre, que va a trabajar a la ciudad y vuelve a la noche, no le queda tiempo, ni ganas, ni fuerza para ponerse a hacer nada por su comunidad y por otro lado en la ciudad donde pasa todo el día tampoco se siente nada responsable esa ciudad porque él va a trabajar y se vuelve, Por tanto, en lugar de generar un ciudadano más comprometido que es lo que pensaba él que generaba este tipo de urbanismo, genera todo lo contrario. Bueno, más imágenes de diferentes series y o, o sea, por un lado, si al hombre además le quedaba algún tiempo libre era para hacerlo todo en la casa, ¿no? O sea, no hay posibilidad de tener tiempo libre para la comunidad sino siempre para uno mismo, ¿no? O por ejemplo, I Love Lucy que es una de las primeras, es la primer serie diaria de televisión en el primer capítulo que esta hija se casa ellos se conocen trabajando pero al casarse ella tiene que dejar de trabajar y ella quiere trabajar y le dice que no, que no, que tiene que limpiar, ya está limpio, que tiene que cocinar, ya está cocinado, que tiene que lavar la ropa ya está lavada y dice, bueno, tienes que cuidar los hijos, no tenemos los que tengamos, punto, o sea, no puedes volver a trabajar y en el segundo capítulo, en el primer capítulo están en una ciudad, se ve, es un apartamento pequeño con una ventana alargada que se ve en edificios, en el segundo capítulo ya es una casa de suburbio, o sea, una pareja, si se casa, como debe ser, ya tiene que ir al suburbio, ¿no? y habría muchísimas, o los Jetson, ¿no? los supersónicos, que es lo mismo, que sea en el futuro, es otra vez los mismos, exactamente los mismos roles y aquí faltaría otra también que es embrujada, que también es otra historia igual, ¿no? es casarse, ir a trabajar ambos, casarse, la mujer ir al suburbio y en ese caso ella puede hacer todo lo que le exige ese rol de ama de casa porque en realidad es bruja, porque si no, es como imposible hacer las cosas que le pide, que le pide el modelo. Bueno, esto no es, no es, no es porque, porque a todos se les ocurra querer vivir en el suburbio, sino porque, como ya dije, se promueve, se promueve desde el imaginario, se promueve desde los créditos, se promueve desde el modelo, ¿no? de tener coches a partir de los años 50, realmente hay un coche, bueno, por familia, seguramente algunas tienen dos y otras no tienen ninguno y la gran red de autopistas hechas por el Estado, o sea que no es, es un modelo de una gran ganancia privada, pero apoyado y generado desde el Estado. Entre el año 56 y el año 92, creo que es casi la última autopista que se genera, hacen esta red que veis aquí y la última no es banal, donde se hace, se hace en el Estado de Washington, en las cercanías de Seattle, precisamente es la última porque ya la sociedad, una sociedad organizada como la de ese Estado y consciente del frágil equilibrio ecológico en el que vivimos, exigieron un proyecto de autopista respetuoso con el entorno, por tanto carriles muy separados, con trazados que no minaran todo el territorio para poder pasar planamente, o sea, fue tan cara que decidieron que ya no hacían más autopistas, ya habían hecho igual bastantes. Vale, entonces, el resultado es el que todos ya conocéis, que aparte ahora hay estudios que no se publican tampoco, porque aquí, que quien vive, como es obvio, en el entorno a estas grandes autopistas, la cantidad de enfermedades que tiene es mucho mayor que en otros sitios, o sea, bueno, y aparte, como vemos, esta, conforme a este fragmento, esta fragmentación del territorio que nos genera absolutamente, imposible que genere, que genere ciudad. Este verde que termina siendo también un verde muy, muy ficticio y esto sí, podemos seguir volando por Estados Unidos o volar en nuestro entorno que encontraríamos lo mismo, ¿no? Y la ciudad central totalmente abandonada, en sitios peligrosos, aunque también lo hablábamos hoy, pero es decir que ahora esto está de alguna manera dándose vuelta. Quien puede pagar, claro, quien puede pagar está decidiendo volver a los centros urbanos y los que antes invertían en hacer estas grandes urbanizaciones ahora están invirtiendo en rehacer complejos mixtos en los centros de las ciudades con tipologías de viviendas diferentes, con servicios y que cuestan, ¿no? 80 metros cuestan lo mismo que 300 metros en el suburbio. Quien los pueda tener y quien los pueda vender porque después en general hasta donde en una investigación informal pero hasta donde en todo sitio se ocurre igual. O sea, comprar esto tiene un valor y es caro pero es muy difícil vender. Es muy difícil vender estas casas y no aquí solo por la crisis. Es difícil en Estados Unidos, crisis o sin crisis. En Argentina que el modelo todavía es más perverso en muchos países de Latinoamérica que todos estos barrios además son barrios cerrados. De hecho, ya son bastante cerrados en términos de diseño urbano, ¿no? Realmente aquí, aunque no esté cerrado uno con otro no tienen ninguna conexión. funcionan casi como cerrados autónomos unos de otros. Pero la perversión hace que en muchos países también por la razón excusa de la seguridad muchos de estos barrios sean cerrados y con vigilancia por tanto que no pueda entrar nadie de fuera. O sea, realmente es la antítesis de lo que es una ciudad. Al menos una ciudad moderna. O sea, en ciudades medievales. Pero el modelo ha tenido críticas desde el primer momento. Como comentaba Manford si en un momento apoyó la idea del suburbio rápidamente ya en los años 50-60 era crítico pero no solo él. Está esta novela luego película en dos versiones la última de los años 2000 no sé, está de con Leonardo DiCaprio Revolution Road que esta novela del año 61 que es muy interesante y un poco lo que plantea es esta dualidad del hombre público y de la mujer privada en casa privada en todos los sentidos en donde lo que en teoría es él el que se sacrifica y va a trabajar pero en realidad él ve gente está con gente tiene posibilidad de tener relaciones y ella está haciendo trabajos todo el día en casa y la verdad y muchos bastante pesados además de otras cuestiones que se plantean en la novela pero como muestran lo que hace cada uno en su vida diaria dice bastante de las circunstancias Parforis fue una de las organizaciones que se estudió bastante que tuvo bastante fama pero a la vez que se estudiaba se estudiaban sus efectos negativos que se veía que era un modelo a seguir el William White que después es el creador o el fundador de lo que es el PPS el Project for Public Space en Nueva York estudia un poco los efectos en los hombres de este suburbio esto que comentaba antes el no tener tiempo para estar en un sitio el no ser de ningún lugar el va a verse todo el día hay otro libro que es La mística de la feminidad que ahora es una referencia de Betty Friedan que es del año 63 y que es un libro importante también marca tanto es importante por la crítica al suburbio como también lo que se llama la segunda ola del feminismo en Estados Unidos y Jane Jacobs que además de haber escrito el libro Mortividad y Grandes Ciudades que ahora veremos también tuvo su crítica hacia el suburbio ¿no? En alguna manera lo que decía que es esta frase interesante que gracias a las ciudades fue posible popularizar la idea de la contemplación de la naturaleza como algo benigno noblecedor y puro y por extensión considerar al hombre natural decían cuán natural igualmente benigno noble y puro opuesto a todas esas purezas nobleza y beneficiencia elevada rango de ficción las ciudades que no son ninguna ficción podrían ser consideradas asientos del mal no es casual que nosotros los americanos probablemente campeones del mundo en esto de sentimentalizar la naturaleza seamos los mayores más voraces y menos respetuosos destructores del idílico y salvaje mundo rural el desorden suburbanizado o semi urbanizado que creamos de esta manera es menospreciado mañana por sus propios habitantes estas ralas dispersiones carecen de un grado razonable de vitalidad de poder de retención o utilidad como asentamientos enseguida empiezan a decaer al estilo de las áreas grises y moribundas de las ciudades de hecho en una enorme cantidad de los cinturones grises de hoy son la aproximación a la naturaleza de ayer cinturones 61 y Beatty Friedan en este libro a partir de su experiencia mujeres que habían ido a la universidad antes de la de la segunda guerra por derecho propio no fueron de las que tuvieron que luchar por ese por ese derecho sino que ya había estado conseguido previamente y posiblemente eso se hizo no darse cuenta de la importancia adoptaron aceptaron no les quedaba otra que el modelo que comentaba antes de volver de irse a las casas al tiempo que el marido y trabajaba y crecía como profesional mujeres jóvenes que con el modelo también norteamericano de educación cuando sus hijos se iban a la universidad 18 años y así van de casa entonces mujeres que apenas superaban los 40 años si lo superaban de golpe están solas en un sitio sin entorno sin hijos con un mandato de ser felices y orgullosas y estar super bien cosa que no sucedía entonces estaban todas enfermas de distintas enfermas y entonces los médicos llamaban que eso era el mal sin nombre no sabían que era eso era una depresión la depresión tiene muchas caras y era lo que le pasaba a estas mujeres entonces bueno ella a partir de ella empezó a hablar con muchas y bien lo que a ella le pasaba le pasaba a muchas más entonces que es otro de los efectos del suburbio que el suburbio en aquellas personas que se quedan presas de esa situación que son muchas genera hay más tasas de depresión hay más tasas de alcoholismo hay más tasas de drogadicción hay más tasas de pastilleo en el suburbio que en la ciudad aunque no parezca de hecho últimamente salen las noticias no sé si lo habéis leído que en Estados Unidos las clases medias están preocupadas principalmente por la reaparición de la heroína el consumo de heroína entre jóvenes y mediana edad en el suburbio o sea que realmente la falta de relaciones sociales o unas relaciones sociales muy encrozetadas muy poco variadas genera una gran disconformidad con uno mismo las críticas siguen con Dolores Hayden que escribe este libro Building Suburbia que es la historia interesante de 1820 al 2000 del suburbio americano donde cuenta esto que comentaba antes esta idea del barrio jardín ya viene antes en Estados Unidos que Howard lo anunciara pero también hace una crítica hacia las últimas ella dice cada vez se van más lejos de lo que más pueden y es como un modelo que se autodestruye que va dejando una huella irrecuperable casi a su paso como decía Jane Jacobs pero por otro lado también cada vez se van más lejos ante terrenos más grandes con coches más grandes que afectan más tanto el suelo como el aire y por otro lado dice ella el modelo es que tiene cada quien entra en el jardín más extraño entonces todos esos jardines con unas plantas extrañas con con un floración cuando no toca floración con todo al revés eso lleva muchísimo pesticida y muchas más muchos químicos que van a la tierra y dice ella y lo absurdo es que como ahí ya están estas casas de los súper riquísimos no llega al agua el agua es de pozo vale yo por ahí pongo mi pozo más arriba que mi campo pero el de arriba tiene o sea al final ellos mismos están tomando agua de dudosa calidad no solo por los pesticidas porque además tienen que tener pozos negros o algún sistema más artesanal de cloacas porque tampoco llegan las cloacas entonces es como de apariencia todo es perfecto pero en el fondo está una contaminación que también les termina afectando a ellos también ella obviamente obviamente no pero también dedica una parte hasta a la crítica del modelo en cuanto a la división de roles de género y como la mujer en este modelo sale perdiendo otra cuestión también que este modelo es muy cerrangudo en cuanto a modelos de eso de familia o de núcleos de convivencia está pensado para padre-madre padre-trabaja madre en la casa e hijos no está pensado en ningún otro de los no digo cientos pero decenas de modos de convivencia que hoy hay aquí y en cualquier lugar del mundo entonces parejas heterosexuales depende de donde tampoco pueden estar parejas mixtas racialmente difícil familias bueno monomarentales o no monoparentales es imposible casi vivir aquí porque realmente necesitas que una persona haga como les llaman allí mamá taxi o sí mamá taxi que es la que todo el día está llevando a los niños a todas las actividades que tienen que hacer porque no hay otra manera de organizarse otra de los movimientos críticos y que han hecho aproximaciones que son bastante interesantes que son las del Congress for New Urbanism que tiene una parte que de entrada por ahí puede chocar más porque hace una arquitectura muy neotradicional pero como ellos mismos dicen lo importante no es finalmente la arquitectura que se modifica sino es el cambio profundo y sustancial que es que estas que personas que viven en entornos monofuncionales de único grupo social etcétera acepten empiecen a aceptar la mezcla la mezcla de usos la mezcla de tipologías la mezcla de personas de diferentes ingresos o sea el cambio urbanístico es más invisible pero es más profundo después la arquitectura que sea lo que sea si les gusta vivir en casitas con templete que vivan casitas templete pero lo importante es que hacía una casa grande aquí al lado haya unos apartamentos por ejemplo para jubilados o para gente con menos recursos etcétera entonces a lo largo de ya 30 años están trabajando hay manuales como el manual de Smart Growth que también viene deriva de gente del New Urbanism todos temas urbanísticos de cómo cambiar este suburbio y yo dejaré para que tengáis en la web de aquí del colegio donde se comparte el material dentro de este trabajo de investigación estuvimos en Estados Unidos hablando con gente de allí y creo que hay cosas interesantes y hay un sistema que ahora lo explicaré muy brevemente pero ahí se ve mejor de cómo trabajan con participaciones ellos ahí para estas transformaciones y que creo que es bueno es interesante bueno ellos primero lo que hacen muy al principio en los años 80 a finales de los 80 es determinar cómo deberían ser estos barrios en realidad lo que está describiendo es un pequeño pueblo donde hay distancias a pie donde hay un mínimo de servicios cosas que bueno es pensar cómo podía ser un pequeño pueblo son unos 13 puntos y fundamentalmente en algunos dibujos por ejemplo lo que ellos explican es la autopista el pueblo si era antes con la llegada de la autopista se termina convirtiendo en estos grandes claros que destruyen el bosque un poco lo que hemos visto que comentaban todos grandes cajas las big boxes que no que no no interaccionan que nada la necesidad de sí o sí moverse con vehículo privado y poco a poco de alguna manera la muerte de las actividades terciarias o secundarias que pueda haber en el pueblo y también con ello también viene la inseguridad o sea de hecho si tú al quitar la mezcla de usos y la mezcla de horarios por tanto de la ciudad y dejar que parte que solo se usen unos horarios el resto de los horarios que también hay gente que lo usa se convierte en mucho más peligrosa por la falta de variedad entonces lo que ellos proponen es bueno un poco seguir pensando en un crecimiento ya antiguo más tradicional la ciudad se extiende se extiende por continuidad proyectada programada incluyendo el verde pero incluyendo diferentes tipologías zonas de trabajo pero en continuidad con la ciudad el pueblo en el que esté al lado para hablar de cómo pensar esta esta transformación del suburbio que es lo que ellos plantean hablan de estos transectos y que tendría que haber estos diferentes tipos desde lo más rural a lo más urbano y no como ahora que todo se va ni lo muy urbano es muy urbano porque ha quedado casi vacío y lo rural tampoco es rural porque al final siempre termina habiendo viviendas allí entonces proponen los usos mixtos del suelo aprovechar resistencias naturales y construidas variedad de tipologías fomentar la caminabilidad porque otro de los problemas también en el suburbio es los problemas en realidad cardiovasculares falta de ejercicio la obesidad promover barrios identificables también otra cosa que comentaba Charo la necesidad que no sean sitios todos iguales que haya capacidad de la gente que está en un lugar que se sienta atraído y se sienta identificado con ese sitio cosa que tampoco sucede en los suburbios porque no hay ningún elemento que permita identificarte preservar espacios abiertos fortalecer y animar crecimiento de barrios existentes proveer variedad de medios de transporte que aquí hay otra política buen fuerte que han hecho en Estados Unidos importante que es toda esta transformación del suburbio en barrio a partir de unas políticas urbanas como las que en su momento permitieron las autopistas que se llamaron HOPE lo que hacían era podemos traer transporte público pero a condición que se ponga zonas comerciales que se pongan oficinas que se ponga variedad de viviendas que se haga un pequeño núcleo y eso realmente en las afueras de Washington se ve en veces en algunas comunidades que eran muy suburbios como ha transformado y como ha mejorado la calidad de vida también de la gente de allí porque gente que va sigue yendo a trabajar a la ciudad de Washington pero ya puede ir en un transporte público que se le llame transporte público que tenga una frecuencia adecuada no que pase cada hora sino que pase cada 15 minutos por lo menos bueno la participación y también bueno decisiones de desarrollo que sean predecibles justas y rentables no esto es un poco lo que comentaba el transporte si tenemos toda esta dispersión aquí no puede haber nunca transporte público si transformamos esto en esta línea de transporte y fortalecemos este punto con más usos y más habitantes pues se podrá poner el transporte público porque será rentable será posible y por tanto no es reforzar todo sino reforzar de manera concentrada y el ideal se podría llegar a transformar esta autopista con grandes parkings y cajas sin relación en un espacio urbano es un poco esta idea de este es el actual donde la autopista lo corta todo donde el coche en el centro ocupa muchísimo espacio donde las casas ocupan también toda la zona natural los parques nuevamente y con donde la construcción sigue hasta el infinito un poco lo que proponen aquí sería al contrario continuidad viaria poder caminar que vaya bajando la densidad que realmente se llegue a un transecto más rural donde ya no haya edificaciones el método que utilizan se llama charret y como funciona es se va a hacer una transformación en general tiene que haber aprobación de los diferentes agentes para que se apruebe un plan urbano en Estados Unidos entonces lo que en esta charreta hacen es invitan a todas las personas que puedan personas y empresas que puedan tener cualquier tipo de relación con el sitio o sea cualquier persona vecina es invitada a participar y empresas del entorno también y por ejemplo en algunos casos es la misma Amtrak la empresa de transporte que dice bueno que va a hacer uno de estos centros de transporte pero para eso tienen que hablar con la gente porque en esta transformación hay alguien que tiene una casa que la va a dejar de tener que tendrá que su solar se convertirá en un edificio se convertirá en otra cosa por tanto tienen que estar dispuestos todos a hacer una transformación y esto no es que se hará esa transformación porque vendrá el estado y hará una expropiación no dentro del modelo de urbanismo habrá después la compensación pero no es una expropiación forzosa como podría pensarse en otros sistemas entonces hay un equipo de urbanistas arquitectos que estudia todo esto tiempo y tiene algunas ideas tiene algunas propuestas y entonces durante una semana este equipo de urbanistas se traslada con su oficina y todo a un lugar como si fuera este y tiene ahí todo montado y aquí se organizan las reuniones con la gente se presenta el proyecto y después se trabaja en pequeños grupos y se va sacando cosas de lo que se sacó ahí al otro día están ahí todos se debe trabajar proponen más cosas hablan con con agentes con personas especiales de la comunidad ya sea porque es una comunidad con impronta religiosa pues con la persona que dirige la congregación directores de escuelas con diferentes personas que puedan tener los bomberos la policía las empresas que están allí o sea con personas singulares para que les puedan decir un poco también más datos y vuelven otra vez ¿no? es un poco este esquema de aquí vuelven a revisarlo públicamente se vuelve a discutir y después se llega a unos acuerdos de mínimos obviamente después queda un año más de trabajo para convertir aquellos acuerdos de mínimos de imagen con la sociedad en un plan en un plan como cualquier plan nuestro ¿no? pero lo interesante es bueno ese modelo de hablar de presentar de ir incorporando algunas cosas de no ir con algo cerrado al final siempre todo plan y todo proyecto admite pequeños cambios y la gente se siente mucho más representada y esto es en Canadá también estos gráficos son bastante recientes de los costes que tiene el SPROG ¿no? y también una cosa que muchas veces se justifica es que son decisiones individuales son decisiones individuales soportadas por todos ¿no? entonces hasta qué punto debe ser soportada por todos ¿no? por ejemplo aquí en este mismo grupo los costos que tiene para la ciudad el modelo suburbano y el modelo urbano o sea la misma unidad de residencia para un suburbano son 3.400 dólares de costo a la ciudad en 1.416 frente a lo que es urbano porque son más carreteras porque llegar ¿no? porque realmente poder tener bomberos policía que lleguen el transporte escolar o sea todo se hace mucho más caro y muchas veces no se puede pagar que también es uno de los efectos que hemos visto claramente en nuestro territorio después de la crisis ¿no? que realmente las urbanizaciones muchas veces fueron la manera de también sacar recursos para los municipios pero pasado el boom y pasado los primeros impuestos cobrados después hay que mantener calles en cambio de tener luz hay que mantener el servicio de limpieza de recogida de basuras y es muchas veces imposible aquí algunos vídeos que hablan de críticos con el suburbio que se pueden buscar en internet esto lo voy a pasar rápido para ir a lo nuestro en uno de los compañeros había estudiado un poco como la evolución de estas urbanizaciones en Cataluña que se ve bastante parecidas en España y hay un modelo de intentar implantar barrios o suburbios jardín en el cambio del siglo XIX y XX pero el gran desarrollo se da también cuando aparece el coche y cuando aparece el SEAT en los años 50 y 60 entonces estarían los primeros suburbios que tienen que ver con la gente en el caso de Barcelona que emigró a las ciudades y compra su pequeño terrenito fuera para ir a pasar el domingo y que progresivamente esto se va convirtiendo en casas de fin de semana autoconstruidas y este es un barrio que ha nacido todo así entonces y en muchos casos estas urbanizaciones que nacen como segunda residencia terminan convirtiéndose en primera las de playa otro tanto lo mismo que una cosa es si es para para vacaciones o para un fin de semana obviamente hay ciertos servicios que no son necesarios pero si son para vivienda permanente sí que son necesarios entonces estarían los de oro aerano los zapatos de talón que serían un poco la moda de estos años 90-2000 de decir bueno voy a vivirme afuera también con esta falsa falsos números de decir me cuesta más barato en los metros cuadrados de esta casa más grande no puedo tener con el mismo dinero en una organización 100 metros y en la ciudad 40 metros pero claro no contamos todos los otros gastos no hay que vivir aquí hay que tener por lo menos dos coches en cuanto los hijos tienen una edad suficiente hay que motos peligros o hay que llevarlos a todos lados en la ciudad tu casa no termina en tu casa sino tienes biblioteca tienes parques tienes centros cívicos tienes espacios donde hacer actividades a distancia a pie por tanto no tienes que tener todo en casa y la independencia la autonomía de las personas menores o mayores también es es mucho más es posible cosa que no es posible en estas urbanizaciones la idea de vivir una escapada de lujo de vivir rodeado de estos espacios naturales artificiales o la tercera edad o cuarta edad de jubilados de aquí y de fuera que vienen a vivir a estos suburbios no preparados para ello y que a la larga parecen una buena inversión si no están preparados son simplemente casas y que en realidad después se convierte en un gran peso es lo que le pasa también a Alicante Alicante San Juan en Alicante que son ciudades en donde los ingleses fueron hace 20 o 30 años como pareja de mediana edad hoy tienen 80 años de media y claro necesitan atención médica y no se pueden mover y entonces el ayuntamiento les tiene que poner unas ambulancias a cada un taxi a cada una de estas personas día a día que para esto que para otro realmente es impagable para las ciudades o los neorurales o sea la vuelta al campo en Cataluña viven aproximadamente 800.000 personas de los 8 casi 8 millones de habitantes que vienen a Cataluña en estos áreas monofuncionales de baja densidad en toda su variedad hay circunstancias muy variadas y entonces en este trabajo primero quisimos hacer el estudio de algunas que fueran tipológicamente como ejemplares como para poder estudiar pero al final cada una es muy distinta hubo una ley de urbanización al final de como hace 8 años o hace 9 pero siempre todo focalizado en las infraestructuras y que proponía de manera idílica que aquellas urbanizaciones que tuvieran menos de un 30% de su consolidación pues se destruyeran mágicamente y fueran estas personas realojadas en proximidad a la ciudad más cerca lo cual es imposible esto lo tenemos por todos lados entonces un trabajo nosotros lo que queríamos era ver esta vida cotidiana ¿cómo? ¿qué pasa? porque estudios sobre densidades sobre infraestructuras las que faltaban de infraestructuras más o menos están claros cuáles son las organizaciones que están recepcionadas que quiere decir que tienen agua tienen cloacas y tienen más o menos luz y tienen se suponen unas calles cuáles son las que están en precario cuáles están fuera de ordenación absoluta y que no se les da ningún tipo de 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 permiso para hacer ninguna mejora en las casas esperando que algún día terminen desapareciendo pero ¿qué pasa con la vida de esas 800.000 personas que viven allí? y que no todas ¿no? que por ahí en un principio se puede pensar que todos los que viven en suburbia tienen dinero no, no todas ¿no? y aparte después la crisis menos entonces esta idea de vida cotidiana como casi es obvio por el título son todas aquellas acciones que hacemos las personas para satisfacer nuestras necesidades fundamentales todas tenemos las mismas necesidades fundamentales que es la subsistencia la protección el afecto el entendimiento la participación el ocio la creación la identidad y la libertad la vida cotidiana no se puede desvincular de un espacio compartido y de un tiempo que es finito que sea de todas las cosas entonces ¿cómo hacemos para que nuestra esfera estas cuatro esferas ¿no? la productiva trabajar la reproductiva que sea la de los cuidados la de poder llevar adelante la vida de las personas la esfera propia tener tiempo para uno mismo y la esfera política social la que uno quiera dedicarle a la sociedad en la que vive ¿cómo haces? realmente en estos suburbios es imposible si miramos estadísticas de tiempo en cuanto a sobre todo la vida cotidiana la parte de los cuidados y a qué dedicamos más las naranjas son mujeres esto en Cataluña pero no creo que sea muy distinto en otros aquí o en cualquier otro sitio de España como las mujeres de media dedicamos más tiempo a estos trabajos de cura con lo cual y esto son estadísticas europeas en todos los países de Europa excepto en Suecia las mujeres dedicamos más horas al trabajo trabajamos más horas pero con la con la cosa negativa que más horas en el trabajo doméstico no regulado no pagado por tanto más horas de trabajo y menos ingresos en estos suburbios de baja densidad hicimos también otro ejercicio otra en otro hacía unos años atrás que como os comentaba es una manía personal contra estos contra estos sitios no con estos sitios era un encuentro en Buenos Aires para hablar de la sostenibilidad y yo dije bueno no sé cómo era el título ahora no me acuerdo pero yo decía bueno y el día tiene 24 horas ya podemos hablar mucho de sostenibilidad del territorio aquello pero es que el día es una sostenibilidad que no pensamos no podemos estirarlo entonces es un bien escaso que todos tenemos pero si empezamos a hacer la lista en función lo que hicimos fue hacer la lista de las actividades que las estadísticas recogen para ver a qué dedicamos nuestras horas y pusimos la misma familia a vivir en un entorno urbano y en un entorno rural la del entorno rural era una mujer de verdad que habíamos conocido en un taller donde y creo le resté horas que llevaba arriba el coche me parecían muchísimas pero si sumabas todos los micro recorridos que iba haciendo cada día a todas horas llevaba no sé como 7 horas en el coche 6 horas en el coche esta mujer para ir a trabajar llevar a los hijos al otro hijo al otro hijo buscar al marido en el metro en el tren cuando volvía a trabajar o sea era increíble la misma persona si estuviera bueno estos eran estos recorridos de esta mujer real y estos mismos recorridos colocados en el sitio donde vive otra persona conocida para que fuera real los movimientos hasta la escuela hasta el mercado hasta el trabajo etcétera y al todo se resolvía en el entorno próximo caminando y una cosa que llamamos los recorridos útiles que cuando tú vives en este entorno en coche los recorridos son específicos no son útiles es un tiempo que se pierde realmente también cuando tú puedes hacer recorridos a pie entonces puedes pasar por la farmacia puedes pasar por el colmado encargar algo puedes pasar a visitar a la abuela o la tía mientras que vas a otro sitio en ese trayecto puedes hacer más cosas cuando vas por la carretera solo vas por la carretera entonces hicimos estadísticas y según la violeta mujer las horas tanto en urbano como en rural necesitamos más horas al día las mujeres para hacer todo lo que se supone que uno tiene que hacer trabajar lo que comenté antes y en el suburbio que es el del medio tanto hombres como mujeres necesitaríamos días de más de 24 horas entonces aquí ¿qué empiezas a hacer? empiezas a recordar o sea las mujeres también en la ciudad también necesitamos días de más de 24 horas no sé pero ¿qué pasa? entonces las mujeres estadísticamente hacemos menos deporte estadísticamente dedicamos unos tiempo a las redes sociales al periódico claro al final vas recortando recortando de lo propio no es que no nos guste hacer deporte sino que vas recortando para llegar a cubrir todas las tareas la vida cotidiana ¿de quiénes? ¿no? en el suburbio de todos tipos de personas porque no son iguales esto es un taller donde ¿qué se hace día a día? ¿dónde van? ¿cómo se mueven? y además ¿qué actividades se hace? está ligado obviamente a unos espacios a un espacio público a unos equipamientos a una movilidad por tanto es necesario visibilizar en cada sitio cómo se da y cada persona se da esta vida cotidiana entonces ¿qué opciones tienen las personas para realizar los desplazamientos derivados de las actividades de la vida cotidiana los tiempos invertidos en su ejecución las opciones para compaginar relaciones sociales que generan los diferentes modos de convivencia que proponen los lugares que habitamos entonces ¿cómo son los espacios que acompañan la vida cotidiana en un suburbio de baja densidad? esto es uno ahí sería un entorno cotidiano casi no hay acera ¿cómo es la relación de estos entornos con el medio natural que es otro de los grandes argumentos para irse a vivir al suburbio el entorno natural el entorno natural que al final está allí pero ni se cuida ni se mira como se abandona no hay espacios representativos ni tampoco vinculados al entorno natural esta falta de proximidad a los núcleos donde pasan cosas y donde están las actividades no están acompañadas de opciones de movilidad que permitan articular actividades cotidianas en muchos suburbios hay una parada de autobús un autobús que pasa cada una o dos horas depende o que pasa cuatro veces al día y obviamente que hay gente que lo usa porque hay mucha gente que no puede tener coche no puede porque no tiene edad no puede porque tiene alguna dificultad física no puede porque no tiene dinero por tanto pensar que todos van en coche ya está solucionado y caminar eso tampoco es posible porque no hay por donde caminar estos eran comentarios en algún taller en algún pueblo que hablaban de la deslocalización del trabajo la residencia los equipamientos y servicios la realidad de ser una persona de un sanipólito o un suburbio tiene que convertirnos en pueblos dormitorios porque además han cerrado fábricas que había en el entorno y el entorno de tranquilidad de la vida cotidiana que tenemos se rodea de comercios cerrados calles sin vida dependencia de coche particular y mayor tiempo dedicado a desplazamientos para tener los servicios y el comercio que necesitamos obviamente la calle muchas veces como decían no hay no hay que hacer en la calle no hay luz algunas veces hay alguien que se le ocurre hacer un espacio público pero al final el espacio público no es solo un espacio vacío sino que hay algo más que le dé sentido el espacio está pero no hay nada que le dé sentido los lugares de encuentro son o el sitio donde deja el cartero las cartas o el sitio donde se tira la basura y poca cosa más esto es un lugar de encuentro porque finalmente te puede encontrar con un vecino y empezar a conocer a alguien del barrio los equipamientos que en alguno de estos zonas de suburbios hay un común hub de equipamiento donde está la escuela instituto la guardería hay algún centro cívico que aglutina distintos pueblos pueblos de estos pero al final cuando vas allí hay algún espacio de encuentro este es el espacio público aquel que obviamente nadie usa estos son estudiantes y nosotras mismas usando los bancos ¿no? entonces bueno pensar en estos espacios cómo se hace esta vida cotidiana este es otro suburbio de estos de los que mostraba al principio de que nacen de los pequeños terrenos que la gente se compra después se termina construyendo su casa para el fin de semana y hoy muchos casos se ha convertido en vivienda permanente esto es lo que nos preguntábamos nosotros es cómo podíamos mejorar la vida cotidiana de las personas que viven en estas áreas funcionales asumiendo que no será que ya no estábamos en la época que vendrá un dinero X para transformarlo todo en un barrio que aparte también la pregunta es si eso es lo que debemos hacer ¿no? también un poco como no dejarán de ser porque no podemos hacer en cada suburbio una ciudad o un pueblo como debe ser al final han sido opciones individuales y cuesta muy caro poder transformar a eso en algo si se hace ¿no? un proyecto como de pueblo o de ciudad es como una una disyuntiva casi ética ¿no? ¿qué haces con eso? pero de momento la gente está viviendo allí entonces la idea nuestra es decir bueno ¿qué se puede hacer desde diferentes aspectos puntos de vista cosas que son de arriba abajo que tienen que ver posiblemente con infraestructuras o elementos más compartidos pero también qué cosas podría hacer la misma población si se organiza y también cómo la normativa debería ajustarse a que se permitan otras cosas ¿no? y hay muchos casos en estos barrios en estos lugares si hay alguna normativa no permite mezcla de usos las parcelas no permiten que haya más de una vivienda entonces bueno también empezar a cambiar todo eso para que poco a poco no habrá una transformación ni rápida ni total pero que al menos pueda hacerse un poco más complejo este lugar trabajamos en cinco líneas estratégicas que era una fortalecer las redes de proximidad favorecer la mezcla física y social garantizar la vida con autonomía fortalecer el sentido de pertenencia y comunidad y promover un equilibrio medioambiental y una vida sana cada una de estas estrategias tenía como las cuatro áreas que mostraba rápido en el esquema movilidad espacio público equipamiento servicio vivienda que serían como los cuatro grandes paquetes de espacio y unos objetivos en el caso de fortalecer las redes de proximidad conectar la organización con su entorno un entorno natural y social no entendiendo y respetando bueno esta idea que si los que se han ido aquí se han ido para buscar algo de la naturaleza pues bueno como conectamos porque muchas veces no tienen ninguna conexión más que estar al lado mejorar la red cotidiana y aproximar los usos cotidianos y cada uno de estos objetivos se iban haciendo estrategias de movilidad por ejemplo y algunas estrategias de fortalecer redes de proximidad tienen relación con el tres que no me acuerdo cual es pero bueno con otra de las intentamos como relacionar estrategias adecuar las vías externas de conexión de la organización o sea que parece que puede ir caminando mejoras de condiciones intermodalidad transporte público variado distancias cortas entre diferentes usos promoción de usos de las nuevas tecnologías como una manera las tecnologías de la comunicación y la información como una manera físicamente no pero por ahí fomentar más que desde aquí las cosas se hagan de manera virtual entender cuáles son estos hacer como una rehabilitación o una un reforzamiento de manera muy quirúrgica de acupuntura ver cuáles son estos ejes de conexión de equipamiento y servicio y este dotarlo reforzarlo para generar al menos un espacio en condiciones asumíamos que todo no se puede hacer adecuar los horarios también la vida cotidiana ver un poco cómo puede haber otro tipo de horarios de apertura de servicios y comercios y de autobuses red de apoyo a las personas también trabajar en cuestiones más sociales no solo desde la intervención pública bueno voy a pasar así y los vemos después en las imágenes entonces bueno cada uno aquí y entonces lo que comentaba antes Francisco es cuando una de las características del libro peculiar son estos dibujos llegamos a hacer este trabajo de hacer las líneas estratégicas los objetivos y los puntos pero claro era aridísimo de leer insoportable pero no podíamos tampoco ponernos a proyectar en ningún sitio porque precisamente lo que decíamos eran ideas que cada sitio era como era y habíamos visto que no había posibilidad de hacer como familias de urbanizaciones porque eran muy variables unas a otras entonces un estudiante que yo había hecho en uno de los cursos un trabajo también sobre este tema para pensar sobre la investigación y había hecho unos cómics muy divertidos sobre el suburbio y también tenía un punto crítico el dibujo entonces bueno el chico el estudiante que hizo eso es el que nos hizo en ese momento estudiante hoy ya es arquitecto Hernán Lleida hizo los dibujos y la verdad son fantásticos porque realmente entendió muy bien lo que queríamos contar el espíritu del trabajo y se lo pasó muy bien porque le dejamos hacia me preguntaba pero puedo hacer esto lo que quieras haz lo que quiero entonces hay toda una serie de códigos que aparecen las mosquitas que son los coches cuando la cosa tiene colores que está mejorando cuando están blancos y negros en la parte fea bueno intentando también que las personas no tienen ni edad ni género ni sexo ni bueno son unos bichitos también entonces un poco adecuar las vías externas de conexión puede ser desde lo máximo hasta simplemente señalizar o sea una primera cuestión es señalizarlo después podría ser que las adecuemos y después las usemos pero por ahí no es necesario hacer una gran obra simplemente de una manera de lo que hoy se llama urbanismo táctico podría ser algo mínimo las condiciones de intermodalidad también pensar cómo puede haber una zona de aparcar y donde pueda parar un autobús y puedan venir bicicletas y entonces de alguna manera poder tener mejor las condiciones no bueno aquí aparecen por ejemplo en los dibujitos cuando la casa está esta casa está con colores y esta está blanco y negro y con la mosquita que es el coche ¿por qué esta sí? porque estas son casas que ya han cumplido con algunas de las otras estrategias que es por ejemplo quitar los muros abrirse a la calle ser más amada tener ojos a la calle entonces en cambio estas negras siguen siendo casas malas como todo el tiempo está o consolidar los ejes de conexión con espacios públicos pero no cualquier espacio sino lo que lleve de una zona de equipamientos a otra y aprovechar espacios para actividades este es un poco lo mismo ir de un sitio a otro y generar espacio público alrededor de equipamientos que ya existen tener transporte público variado también estos los huevos son equipamientos otro tema que también veíamos es distancias cortas entre diferentes usos que muchas veces hay solares que son vacíos y el trazado de las calles suele ser bastante cualquier cosa y en los casos que en casi muchos de las organizaciones además están en topografías accidentadas son trazados como muy largos para ir a pie son muy complicados entonces decíamos que una otra intervención podía ser entre solares o solares vacíos que hay aprovechar para hacer pasos peatonales que no tengas que dar toda la vuelta a los coches y acortar las distancias y esto también podía servir para hacer nuevas viviendas agrupadas también que las redes cotidianas tengan luz o sombra bancos que sean espacios que sean amables para las personas que caminan esta mejora de la red cotidiana nuevamente zona para transporte público equipamientos casas que puedan tener otras actividades la siguiente estrategia era favorecer la mezcla física y social densificar el tejido de baja densidad permitir otros usos y reactivar la vida urbana nuevamente las cuatro estrategias y una cosa que aquí pone dificultad prioridad y enlace con cual entonces dificultad no esto está mal este no lo pone dificultad dos prioridad dos en la anterior está en completo y enlace con esta otra estrategia entonces hay de dificultad uno o tres depende entonces eso tiene que ver con la inversión con si tiene que ver con algo que tenga más proyectos y hay cosas que son más simples que la pueden hacer si la sociedad se organiza en este caso mecanismos para la sesión pública de espacio privado o sea hay muchos como decían no todas estas están todas consolidadas entonces ver que sesión se podría hacer de suelos que no están construidos para generar espacio público o para construir más viviendas para doblarlas o permitir que en un solo largo esto viene después permitir que se construya más de una vivienda concentrar la vivienda o sea permitir un poco la manera de lo que se está proponiendo en Estados Unidos que en ciertas zonas donde hay comercio donde hay transporte pues se pueda concentrar más vivienda que haya tipologías residenciales diversas que no sea solo una entonces aquí por ejemplo son todas estas casas que son más amables porque comparten cambio la casa esta que es la casa del modelo suburbio mucho dinero y mucho petróleo o sea es como es consumidora dependiente total de estos gastos modificar la parcelación existente también reestudiarla para permitir o agrupaciones etcétera y aquí nuevamente prioridad uno y difuntar dos es relativa es más legal no tanto económica flexibilizar la normativa de los tipos edificatorios no permitir que puedan crecer que se puedan dividir promover otros tipos de viviendas no sean cooperativas o cohousing un poco lo mismo que los coches intentar tener áreas donde los coches un poco también como explicaba Charo de Bobán también aquí pensar en que puede haber zonas donde los coches no estén porque a pesar de en teoría estar en una zona más tranquila para que se viva mejor y que los niños y niñas pueden salir por la calle al final no es así porque primero no hay aceras y después porque hay mucho coche no hay ninguna señalización y al final tampoco la sociedad es la sociedad viva donde viva y también aquí hay incívicos y hay los que van rápido y por tanto la calle tampoco es un sitio amable y seguro para que jueguen los menores aparcamiento colectivo en lugar de que cada casa tenga su aparcamiento generar espacios para aparcar y caminar que también es otra manera también de generar relaciones permitir la adaptación de las plantas bajas a actividades comerciales usos mixtos en altura permitirlos poder tener varias actividades ampliaciones de viviendas también para usos comerciales y profesionales poder tener un estudio en la misma casa y aumentarlo etc y lo mismo que antes nuevas calles en solares vacíos eso también salió en un trabajo de clase espacios para sesión temporal de espacios para equipamiento usos comunitarios que por ahí no tienes que tener la biblioteca en todos los pueblos pero puedes tener una Rulot que sea la biblioteca y que viene un día a un suburbio y el otro día a otro y tienes el CAP que también se mueve bueno podrían ser ideas vivienda plurifamiliar garantizar la vida con autonomía y priorizar movilidad peatonal transporte público mejorar la percepción de seguridad normalmente la calle más compartida que no sea solo para los vehículos caminos accesibles para todas las movilidades en topografías complicadas ver cómo se puede hacer para hacerlo accesible reducir la velocidad de los vehículos también que haya pasos peatonales que haya que de alguna manera esto es solo pintarlo decidir demostrar que también son sitios donde hay donde las personas también caminan no solo van en coche mejorar la calidad de los espacios peatonales acceso a baños públicos bueno algunas cosas también pueden ser para la ciudad compacta o para la ciudad tradicional no solo son para el suburbio sistemas de acompañamiento escolar pensar bueno cómo hacer para que los niños vayan caminando desde el no sé el pie de bus como hay en Italia o bueno un camino escolar pero que aquí son más extensos entonces cómo se podría trabajar es un trabajo entre social y urbano obviamente movilidad compartida que también comentaba Charo que en algunas esto existe en algunas organizaciones la gente está un poco más organizada y van más o menos al mismo sitio de trabajar se organizan para ir juntos la parada de transporte público a demanda también pensar que sobre todo de noche y eso en Canadá a raíz del pedido de grupos de mujeres de suburbio se hace que a partir que se hace un poquito oscuro el autobús para donde tú pidas no paran las paradas nada más para reducir el espacio a caminar que no son nada agradables carriles bicicletas espacios para aparcar bicicletas en las escuelas etcétera para transporte seguros con actividades alrededor trabajar con la gente también sobre las cuestiones de seguridad abrir ojos en las fachadas como decía Jane Jacobs lo importante es para darle vida a la calle que tenga actividades pero también que se mire a ella la mejora de la visibilidad adentro afuera no que todos en general todas estas casas están amuralladas pensar en abrirlas más fortalecer el sentido de pertenencia y de la comunidad mejorando la calidad del paisaje fomentar ámbitos de participación en organización comunitaria identificar y recuperar características culturales del lugar bueno entonces la idea está de generar reconocimiento y cariño por el sitio y que si bien al ojo externo no hay muchas veces ningún interés pero obviamente trabajando con la gente siempre hay algo para rescatar trabajar en normativas también de diseño y calidad del paisaje urbano tratarlo como un espacio urbano de alguna manera recuperar ciertas actividades rurales que ya estén allí talleres para reconocer estos lugares ver cómo se tratan los frentes de parcela que no sean unos muros trabajo de rehabilitación de fachadas que también tiene que ver con el ahorro energético porque también hay muchas de estas casas que están muy mal construidas y que ahora con la crisis también acrescenta la pobreza energética en estos entornos bueno procesos participativos calle sin salida que la comunidad se pueda apropiar de ella y proponga actividades apropiación comunitaria y al espacio público aquí cuando el hermano dice ¿puedo hacer cualquier cosa? le digo si puedo hacer cualquier cosa entonces hizo esto también se hacen espacios para entidades a veces los municipios tienen algunos espacios que no pueden ya mantener pues por ahí la comunidad podría hacerse cargo de ellos mayor presencia de mujeres en vida política y asociativa juntar la administración y la comunidad trabajar juntos espacios dentro de la fomentar las redes de ayudas sea compartir guardería compartir coche compartir cuidados compartir cosas bueno nombrar a los sitios porque muchas veces no tienen nombre estos barrios ni en calles bueno ponerle ponerle nombres catálogos de patrimonios colectivos trabajados con la gente y una señalización de recorridos de memoria ¿no? un poco de lo que había lo que hay que pasó en estos sitios y la última es promover el equilibrio medioambiental y una vida sana preservar y promover biodiversidad autóctona reducir impacto energético y físico promover una vida sana bueno infraestructura respetuosa con el ecosistema un poco lo que hablamos antes tener unas vías que no no impacten y no transformen todo el territorio trabajos comunitarios para el cuidado del espacio natural porque además uno de los graves problemas también de los entornos de las urbanizaciones son los incendios porque son áreas que no nadie estas peri urbanas peri suburbanas que nadie cuida preservar los espacios de interés natural plantar árboles en las calles porque curiosamente tampoco hay muchos árboles dejar la dinería responsable porque también sabéis que el ratio de consumo de agua también en la ciudad frente al modelo suburbano es alucinante la diferencia y obviamente no es sostenible de ninguna manera mitigar riesgos de incendio inundación que tienen casi todas de alguna manera ya que no puede llegar los servicios que el mantenimiento y la limpieza sea algo corresponsable que lo hagan entre todas reutilizar lo existente y una transición gradual entre lo urbano suburbano y lo natural trabajar en eso y generar parques también los bordes de la urbanización como para también limitar la posible extensión rehabilitación de desagües que es otro de los problemas porque muchas veces no hay recolección de aguas de lluvia y aprovechamiento hortícola o sea trabajar incorporación de energías renovables creo que todavía no estaban prohibidas cuando hicimos esto pero dinamizar las redes de caminos rurales también tiene que ver con el paisaje poner movilidad urbana deportiva en estos recorridos espacios verdes productivos mercados de productos frescos y locales que tengan que ver con la propia producción del sitio como veis son estrategias que tienen que ver tanto con la piedra como con lo social y económico entendemos que no pueden ir separados huertos urbanos en los equipamientos el trabajo de los espacios intermedios el espacio entre la calle y la vivienda bueno esto no voy a explicar pero solamente deciros que de este trabajo que era bueno trabajo académico investigación está parte del grupo que hizo el libro trabajando ahora en una comarca de Barcelona que es la comarca de Algarraf por donde está Sitges no sé si conocéis están trabajando precisamente para generar unas herramientas útiles están trabajando junto con la Diputación de Barcelona los cinco municipios que son del área de Algarraf y la Generalitat también están interesadas en general transformar estas estrategias o herramientas teóricas en cosas posibles con la legislación vigente o que habría que cambiar entonces están trabajando con vecinos con los técnicos y políticos municipales y con técnicos de las otras administraciones entonces bueno lo interesante es eso que estos son unos dafos que se trabajaron sobre la el trabajo le pidieron más desde la vivienda aislada pero también han salido entonces qué ventajas y qué problemas de la vivienda qué de las personas que viven y qué de la vida cotidiana en el entorno brevemente en realidad también es difícil que las ventajas son más ideales que reales y las debilidades por ejemplo la dificultad son bastante más grandes que las que las ventajas y aquí están trabajando con lo mismo las líneas estratégicas que tiene que ver una más de gestión que las de arriba que es trabajar transversalmente la otra es reforzar las redes de proximidad favorecer la mezcla física y social garantizar la vida con autonomía y reforzar el sentido de pertenencia de comunidad y promover el equilibrio medioambiental digamos se amplía lo que se había trabajado de manera académica en el libro y se están trabajando con las estrategias se afinan otras desaparecen aparecen nuevas pero lo interesante es ver como de un trabajo por ahí más abstracto o ideal se están intentando construir unas herramientas para la acción real muchas gracias si queréis y aquí todavía no que yo sepa la edificación de algunos centros rurales y el desplazamiento de la población original y problemas de esa naturaleza existen en entornos rurales de Cataluña si existen entornos rurales monumentales tipo Girona y la zona de la Empurda que está entre la playa y la montaña y hay unos cascos históricos muy bonitos y eso ha sido casi todos colonizados por pero no diría que sean neorurales son más segunda residencia de lujo no, eso sería otro caso de neorurales serían los que de alguna manera vuelven a vivir en el campo a producir su comida pero siguen conectados trabajando con internet esos serían los ideales nosotros que también viven en esta neorural tienen su pequeña producción pero continúan yendo a la ciudad que sería por ejemplo lo más complicado el problema yo creo más de esta litización es la segunda residencia de gente de mucho dinero en entornos muy específicos sí en pueblo en pueblo yo había entendido hace como más comunidades por ejemplo víctimas o en el sentido de ambitos entre la ciudad que ocupa el campo como es el campo intelectualizada hay algunos grupos no sé si todavía son tan impactantes son de tanto impacto hay grupos tanto de ocupas en fábricas abandonadas que recuperan la fábrica para vivir y convierten el terreno antiguo industrial en zonas agrícolas y hacen actividades culturales y no sé qué de esos hay unas cuantas ocupaciones en medio del paisaje pero son zonas abandonadas y sí también alguna gente que se está organizando para vivir en un entorno rural de manera comunitaria pero creo que esa no es la que de momento no tiene el impacto y la idea de esta gente tampoco es expulsarse sino ir a generar también un espacio también de convivencia con nosotros ¿sí? 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 Sí, sí Sí, claro, es muy contradictorio. Y aparte es contradictorio con el modelo que se supone que están buscando, pero también si a la vez que buscan este modelo te están exigiendo como ayuntamiento que quieren que tengan autobús, que quieren tener una escuela primaria cerca, pues chicos, la única manera es que haya más gente, es que no hay otra manera. No en todos lados lo podrías hacer tampoco, tendría que ser en unos ciertos sitios y con una planificación también más general, que tú ligaras, lo que comentaba que estaba haciendo en algunos sitios Estados Unidos, ligaras esa densificación en algunos lugares estratégicos con un transporte público que te conecte estos diferentes núcleos, que no permita una expansión, no es que vayas a convertir en otra ciudad, pero tener un mínimo hardcore, ¿no? Ahora sí, por una medida simplemente decir, en esta forma que hay una ordenanza de 0,20 con parcela de 500, voy a dejar 0,40 con parcela de 250, de repente así se busca el cambio de calidad de uso, seguramente el resultado va a ser mejor, va a ser más desordenado, si cabe, con una densidad baja. Baja igual, no, yo creo que tendría que ser más, pero no solo densidad, sino mezcla de uso, tendría que proponer que se pudieran poner otros usos, entonces la normativa tiene que ser más, abarcar más condiciones que solo la densidad, es decir, bueno, te puedes densificar en estas condiciones, si pones comercio, si hay, no sé, habría que ver cada caso, ¿no? Pero yo creo que sería una densificación con servicios o ligada a otras cuestiones y intentando también con un proyecto previo urbano o con unas normas también de paisaje urbano, no solo la condición numérica de la edificabilidad, porque claro, si no sé qué es. Bueno, primero, enhorabuena por la conferencia, creo que las dos conferencias hoy están siendo magníficas y nos están aportando muchísima información y muchísimas ideas al curso, al desafío del curso, que son de todo, la sensación que he sacado de todo esto es que la ciudad poco densa está muy poco trabajada, o sea, la hemos construido, pero la hemos avanzado, o sea, el sentido de que la hemos dejado sin más, posado sin más en el lugar, y creo que se necesita una, pues, el manual es de instrucciones, o sea, quiere decir que para mí, esta ciudad, y todos, ¿eh?, porque desde las instituciones hasta los casos de sus habitantes, o sea, esta ciudad es muy especial, tenemos que entender que tenemos que utilizarla de una manera si queremos sacar la partida o si queremos evitar bien herida, porque nos podemos encontrar en la trama, de lo que nos has contado hace meses, ¿no? Esto, eso de construir la cultura del lugar, es algo que es, me lo has comentado clarísimamente, igual, que todo el curso es un cerro, es indisociable de las condiciones de vida, de las condiciones físicas de vida, y que yo creo que se asuma a uno de los paradigmas que se está viendo claramente en la crisis, ¿qué margen de maniobra tenemos a la hora de actuar sobre la ciudad que ya ha sido construida? O sea, y nos decimos, no, estas son el índice de instrucciones que debe de cumplirse para hacer nueva ciudad, y tenemos que, intuciremos, que nos pusimos la cuenta, en incorporar todos estos parámetros, que antes no los había incorporado. Pero, digamos, el panorama sobre el que el urbanismo ha de trabajar es que la ciudad ha sido construida, que más ahora mismo ha pasado, el fallo de la sentencia del plan de Santander, que lo que ha dicho es que la ciudad no ha crecido, que el urbanismo está trabajando con expectativas de una acción que no se estaba ejecutando, por lo tanto, en realidad, nuestro problema ha sido en estos años, y será, aparentemente, mejorar las condiciones de la ciudad, y en este caso, posiblemente, la parte menos, en el que tenemos menos datos y más fuera de control, es precisamente este territorio en el que, no sé qué opinas. Sí, o sea, obviamente es un, que no se ha estudiado tampoco ni desde las universidades, en las universidades se ha hecho así, no se toca en la universidad, yo estoy en urbanismo en Barcelona y no se habla de esto, o sea, explica que es la ciudad Jardín de manera idílica y ahí está, pero el problema que hemos tenido, y no es nuestro solo, o sea, en los 25 últimos años, NELO lo tiene estudiado en Europa, se han, no sé si se ha duplicado, sí, dos veces y medio la superficie urbanizada, la población no se ha movido, y todo eso es esas urbanizaciones que hay, y España está más o menos bien comparada con el resto de Europa, en el resto de Europa hay una división, una segregación territorial, ricos y menos ricos en el suburbio, los que tienen dinero y los otros, o sea, muy importante que generan la mayoría de Europa, en Alemania especialmente, por ejemplo. Aquí tenemos, en España son unas ciudades bastante más potentes, mezcladas y no sé qué. Yo creo que, entonces es un problema que no está, como antes hablábamos también, está muy poco o nada estudiado, porque no se quiere ver, porque es que con los mecanismos tradicionales, y conocidos hasta ahora, no podemos hacer nada. Primero, porque no puede ser el botonado, no puede venir una planificación, que lo haremos, lo haremos porque pondremos dinero y cambiaremos, y a ti te haremos vivir aquí, no sé, un planeamiento tradicional, abra una avenida, derribo y vosotros a vivir a los polígonos que voy a construir. No, eso no. No, no porque no hay dinero, no porque la gente tampoco se lo va a quedar, no está para ello, ¿no? Entonces, ¿cómo hace? Y no tenemos, como decías, no tenemos las leyes o los mecanismos, ni el marco general, ni herramientas parciales para trabajar de otra manera. Y para trabajar en la ciudad construida, sea suburbio o sea la central, no estamos preparados. Entonces, es algo que entre todos tenemos que construir, ¿no? Porque realmente, además, no podemos crecer más las ciudades, no podemos cargarnos más territorio natural, necesitamos la tierra, para que chupe agua, aire, para tener algo de producción agrícola en algún sitio, para que haya vida natural, o sea, no podemos, que las ciudades no pueden crecer más. Me he dado otra paradoja más. Es decir, creo que, y lo quiero explicarlo, se me implica que hay una acción, la que está comprometida al colegio, que es, digamos, la rehabilitación de la ciudad, una cosa que llamamos microespacios, en cinco ayuntamientos, en pequeñas inversiones, en pequeños espacios, y que se entiende que son muy dispersos, pero que, digamos, hacen hecho beneficio. Rehabilita una pequeña acción, puede regenerar. En la ciudad consolidada, tenemos claro las herramientas, porque no nos ha dotado la historia, porque sabemos manejarnos, sabemos cómo invertir, sabemos cómo, hay ciertas herramientas que entendemos que son efectivas a la hora de rehabilitar la ciudad. Pero, sin embargo, dudo mucho, y yo creo que también, bueno, lo que te planteo, dudo mucho que las instituciones sepan cómo rehabilitar la ciudad, o sea, cómo invertimos en esa ciudad. Lo primero que hay que hacer es muy grande, porque cuando es compacta, pues es, ¡pah!, es igual como una acupuntura. Pero cuando es grande y extensa y como densa, ¿cómo invierte? No sabes ni cómo actuar. No, es que aparte no hay una única manera, ¿no? Y también hay que, en algún momento habría que atreverse a decir, bueno, habrá que deconstruir algo, o sea, es que todo no se puede mantener. No sé cuándo, ni cómo, ¿no? Pero es que hay sitios que no se pueden mantener, de una dificultad de acceso, sin servicios, ¿vale? Mientras estás más o menos joven y tienes un trabajo, pero te haces mayor, ¿y qué pasa? Pero yo diría que también en la ciudad consolidada también tenemos que mejorar mecanismos, o sea, mente que tenemos, y para, yo creo que hemos aprendido mucho, a mejorar el espacio público. Pero, y ahí nos quedamos, y ahí nos quedamos. Y creo que hay un trabajo muy importante en la rehabilitación, y no en la rehabilitación de quien se lo pueda pagar, sino en la rehabilitación de los que no pueden pagarse la rehabilitación. Es un tema importante, ¿no? La accesibilidad. Un ascensor en una vivienda de casco histórico que no tiene ascensor, ¿eso es una inversión privada o es pública? ¿Por qué no podría ser pública? Porque en realidad lo que estás haciendo es para que, si le das ligas también a otros mecanismos de no expulsión de la población, etcétera, porque estás permitiendo que gente mayor, por ejemplo, se quede a vivir en el centro urbano, porque podrá bajar a comprar el pan en un ascensor. Bueno, entonces creo que, sobre todo sabemos, porque claro, lo que es más, legalmente es más fácil, y está más controlado, que es, podemos actuar sobre lo público, pero necesitamos actuar sobre lo privado también. ¿Cómo haces? Hay muchos temas. Uniendo a esto último, que es muy interesante, es muy interesante, porque es que hay ciertas situaciones urbanas que como sociedad las apreciamos, nos gustaría conservar, pero que puede que hayan quedado, digamos, de las inercias contemporáneas, como es la economía, a lo mejor de que haya situaciones de los encendros históricos, pero sí que por su situación tan central y por el tipo de economía de las personas que viven allí, de traiciones que parece contradecirse con las inercias del mercado, y que parece razonable que si hay interés que como ciudad nos parece muy interesante que eso se ira asistiendo, pues tiene sentido cierta inversión pública, es decir, es que esto interesa a la ciudad, más allá de sus habitantes, o sea, que si hay que considerar esta asombrabilidad, porque son las que también vienen para y vienen para humanizar la ciudad, para que tengamos sitios entrañables en la ciudad, y esas sociedades, pues mira, o las cuidas, o inviertes cariño en ellas, no me sé cariño a muchas de las inversiones, o puede que sea la que desaparezca, de toda nuestra vida. Y otra cosa que me ha parecido, una cosa que me ha parecido muy importante, que lo que ha dado también en otro nódulo de la cuestión del organismo decorario, es que, bueno, muchos de los factores, yo diría que la gran parte que he comentado también, Domingo, de que has nombrado aquí, tiene que ver mucho con el comportamiento de esa sociedad, o sea, con la manera de que esa sociedad interpreta el lugar. O sea, creo que, y vuelvo a dar cuenta, muchas de las capacidades de intervenir en la ciudad consolidada es la mirada que nosotros posamos sobre ella. O sea, en la manera, creo que están necesitados estos lugares de una reinterpretación que les haga ver con nuevos ojos, con una visión en positivo de esa exposición. Y eso es exigente con la forma de habitarlo. posiblemente, la manera de hacer urbanismo ahí es en muchos aspectos inmaterial, en muchos aspectos es cultural. Y la cultura, la cultura entendida como recurso, como acción, como acción, digamos, como recurso cultural, como acción cultural, creo que hay que interpretarla como la capacidad de hacer cosas en común y además en positivo. Hay que generar una acción cultural en esas condiciones de vida, por ejemplo, pueda suceder su propia vida cultural en pequeñas acciones en las que, por ejemplo, posiblemente tengan que colaborar los propios vecinos o tengan que tener la cultura de sí, por ejemplo, para enlebrar con otras partes de la ciudad. El hecho de que ven que aportar un conferenciante o su cierta actividad cotidiana que le reúna en positivo, pues yo creo que son herramientas que van construyendo en la capacidad de habitar esos lugares sin haber existido una transformación material, ha habido una gran transformación urbana. Creo que hay que incorporar ciertas herramientas inmateriales al urbanismo que son de gran trascendencia. Muchas gracias. 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 ¿No? ¿Cuál es? ¿Cuál es una calle? ¿Cómo transformas? ¿Cómo transformas? Y que hay que asumir que no todos se pueden transformar. Hay algunos que no se podrán y no sería conveniente transformarles porque la están haciendo una huella en algún sitio que no interesa tampoco ambientalmente que estén. Y hay que hacer que la gente, como dices, autocomplaciente, posiblemente hay una sociedad que se organicen porque después también exigen, exigen, ¿no? estas �uradas. ¿Cuando exigen que quieren cosas? también será el momento de decirles en las condiciones que no se puede. Entonces, bueno, empezar a trabajar sobre que entiendan, entender unos números de lo que cuesta un servicio, cómo se puede dotar, bueno, empezar a trabajar educando, compartiendo, discutiendo. Desde luego tiene que ser partícipe la gente de esas transformaciones. Gracias. Gracias.